Hoy va a haber mucho fuego Estas tres chicas ¡Eh! ¿Dónde está mi fuego? ¡Ah! 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 ¡Ahora! 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 Son unas dictadoras y de momento Tienen el poder del clan Pero hoy se van a enfrentar contra los panas En tanques rusos super poderosos Objetivo Que yo tome el poder del clan Por cierto, el 51% de la gente que apoya esta serie Son pibas que apoyan a las pibas Así que pibes, solamente nosotros somos un 49% Así que suscribiros Que es totalmente gratis y siempre podéis cambiar de opinión Para demostrar a las pibas ¿Quiénes son los que mandan? ¡Disfrutadlo! ¡Hostia, tú! Se ha roto el miguelo En el anterior video se enfrentó mi parte del clan Contra la parte de Claudia del clan Y si ganaba su parte, pues ella se quedaba Como líder del clan entero Y si ganaba yo, pues me lo quedaba yo Y como podéis adivinar, perdimos ¡Pero no pasa nada! Porque tenemos un plan B ¿Qué pasa? ¡Bien! Chavales, somos chicos No podemos llevar la skin de una chica Estamos muy jodidos En el mando está Claudia Y eso no lo podemos permitir ¿Qué pasó, mamitos? Pero vamos a ver ¿Qué haces de pringadillo por aquí? ¡Jejeje! 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 ¿Qué pasa, chavales? Eh, Claudia Venimos a ofrecerte un pequeño trato Vamos a ver Si ya quedamos que mandaba yo ¿Qué trato ni qué trata? Equipo mío ¿Vosotros estáis de acuerdo Con que Claudia sea la líder? ¡No! ¿Y vosotros, chicos? ¿Estáis de acuerdo? Obviamente Queremos que aquí Nadie está de acuerdo con nadie Vale, pues perfecto Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Como nosotros aún seguimos estando en el clan Nosotros también tenemos una votación O sea, nosotros también tenemos un voto Así que somos ahora mismo cuatro Contra cuatro Así que nos queda más remedio Que nosotros podemos dar un puto golpe de estado Ahora mismo si queremos Pero qué pesaos, tío Es que ¿nos dais cuenta de que siempre os reventamos? ¿Queréis que os reventemos otra vez? Una tonta, Lidia ¿Tú no estabas en mi equipo? Bueno, hay cosas que pasan Pregúntaselo a tu amiguito Ah, bueno, le das es que la he encerrado en el sótano ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, chicos! Tres mapas El que gane dos de los tres Se quedan con el líder Vamos a seguir con el liderazgo por aquí O sea, le queda la chavala que me acabo de interrumpir Y le voy a meter un puñetazo como esta, cabra ¡Vamos allá! Vale, chicos El primer mapa empieza Es que somos ocho putas personas ¡Vamos allá! Vamos allá Vale, Claudia Vas a ser la puta primera en que va a pillar un 500 en la cabeza Tiene que meter un 28 minutos Vamos a ver Vale, chicos Esto es de saltar Esto trata de saltar Vale Aparece esta cosa y saltar ¡Saltar, chicos, arriba! ¿Cómo? Vale, vale Si gano uno de mi equipo ¡Gano yo! Vale, y saltar, saltar de equipo ¿Qué ha perdido? Venga, dinamita a tu casa ¡Vale, Lidia, dinamita a tu casa! ¡Qué bonito es eso, talo de Lidiax! ¿Por qué el tratado de contigo? ¡Doble! ¡Guapa! ¿Cómo? ¡Venga, otro! ¡Clamber, venga, Clamber! ¡Lidiax! ¡Clamber, Iliax! ¡Esto es cinco de vida! ¡No puede ser! ¡Eva a poder! Respetadme a mí porque yo nunca pierdo en esto Yo nunca pierdo en general A ver, vamos a ver, Arta ¿Quién queda? ¿Quién queda de mi equipo? ¿A quién queda de yo? ¡Ah, que somos tres de su equipo contra Arta! ¡Tres chicos contra una chica! ¡Uaaaa! 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 ¡Vamooos! ¡Qué desgracia! ¡Arta, el primero! ¡Let's go! ¡Clavia, tu casa! ¡1 a 0! ¡Let's go! Vale, equipo, vale, equipo Esto se trata de coger las llamas Os van a dar las cotidianas ¡Y a coger llamas! ¡Vale, vamos, vamos! No me decepcionéis que me habéis dicho que hoy vamos a ganar Eh, yo no voy a coger ni una alfantel, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Dios! ¡Acabo de coger tres ahora mismo! ¡Seguidas! Para mí... Vale, yo voy a intentar que ellos no cojan ni una llama En plan, voy a intentar coger las llamas Para que ellos no las cojan ¡Venga, venga, Arta, algo más! ¡30 segundos, chicos! Vale, ahora con las revitas ¿Cómo? Cabrones, cabrones Vale, bien ¡GANADOR EL PUTO AMBEL! ¡Let's go 2-0! Vale, esto no lo... ¡Hostias, hostias! Vale, vale Estamos odiados ¡Venga! ¡Tú, Clamer eres un cerdo, tío! La primera ronda ya me mata, tío ¡Ay, ya está! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡Han ganado ya tan rápido! ¡¿Cómo?! ¡Venga! ¡Para vuestra casa, compañeros! Vale, chicos, este es un tour por equipos Así que, por favor, mi equipo, que se junte conmigo Vale, chicos, no podemos perder esto No podemos perder esto Vale, mi equipo, mi equipo, por favor, que se junte conmigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Soy Dios, soy Dios, soy Dios! ¡Revitamos a Clamer, revetamos a Clamer, revetamos a Clamer Si tú no revientas ni a las moscas Vale, se cae, se cae, el solo ¡Let's go! Vale, la primera ronda 1-0, venga, brincaos, esto es a 3 Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, chavales ¡Tú, tú, tú, que hay un impostor! ¡Vale, vale! ¡Venga, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Vale, vale, tengo un plan, tengo un plan Demuestre el E2 Vale, vale, vale ¿Qué piensas tú, que está un puto toque, tío? Pongo... Ahí abajo Volando, volando ¿Vale, reventando? Sí, no llego, tío, no llego Vale, he reventado a todo el mundo Acabo de reventar a todo el puto mundo ¡Vale, vete, 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 vete Tranqui, 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 tranqui ¡Hasta! Te viene volando harta, te viene volando harta ¡HERMANO! ¡Ay! ¡Me he quedado más dinamita! Ah, se ha quedado... Vaya reventada, le acabamos de meter Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ander, 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 estamos aquí, estamos aquí Vale, vale, vale Y dale bien, ahí uno Y dale, ahí uno Mira, aquí tenemos al ratillo de harta Venga, Claudia ¡Que falso! Este disparo ha sido más fácil que harta Y mira que ya has decidido ¡Tira mi curas, tira mi curas! ¡Por favor, curas! Están ahí, están ahí ¿Tira curas? ¿Me quieres tirar curas? Soy buenísimo Eh, recordarme como... ¡El señor buenísimo! Hermano, déjamelo, déjamelo a mí ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Que soy un puto águila! ¡Soy un puto águila! ¡Un puto águila! ¡Un puto águila! ¡Un puto águila tonto! ¡Venga! ¡Un puto águila! ¡Un puto águila! ¡Un puto águila! ¡Buenísima! Eh, chicos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por Dios, chicos! Tengo dinamita Tengo dinamita ¿Cómo? ¡Super rata! ¡Rata! ¡Venga! Con la copa del ratoncio, por favor Es que va a tener la buen dinamita Porque si no se va a jugar Eh, bueno... Lo menos... Lo menos dinamita Lo menos dinamita ¡Que rata! ¡Ah! Me han tirado Voy a rata aquí Tengo placer Tengo placer Tengo placer, pero no puedo Estoy aquí arriba ¡Dale! ¡Yo estoy por abajo! ¡Buena, buena! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Los dos, chill! ¡Chill, chill! Vale, chicos Ahora mismo el equipo que gane, ganó Vale, ¿Dónde está Leax? Leax está medio bonito Así que yo iría destruyendo ¿Una última palabra, Leax? Puto clamer Menudo francazo me acaba de meter A ver... Ander, por favor Ander, por favor Ander, por favor Vale, matan a Clamer, por favor Venga a mi puta muerte Venga a mi puta muerte, tío Ander, estoy contigo Estoy contigo No, tío Vale, que buena Que buena Leax Eres Dios Eres Dios, Ander Eres Dios Demuestra que lo eres Demuestra que lo eres Te estoy viniendo por la espalda, eh Que buenísimo Que buenísimo Vale, eh... Vale, Ander No, que haces Ander Ander Dios, se ha quemado en un puto árbol Y parlo Ander Ander no creo Ander no creo Que buena Eres buenísimo Eres buenísimo Ander Eres buenísimo Siempre tirándole Siempre tirándole Siempre tirándole Es un puto mono Es un puto mono Vale, chicos Esto es un color switch El que gane tres rondas aquí ha ganado, chicos Vamos, equipo Vamos a ganar Vamos, eh, chicos Aquí hay que demostrar que somos los mejores Los dos No, 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 no No, no, no No puede ser No, no, no No, no, no A tu casa Se ha caído uno Vale, vale, Ander pa tu casa Ander, pa tu casa No Que buena lavaro, que buena lavaro, por dios eres buenisimo lavaro, let's go Pulper vamos, pulper pulper, ahhh pulper No, 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 equipo vamos Venga, venga, venga Lidia a tu casa, Lidia a tu casa, azul, 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 azul Que me resbalo, que me resbalo, no, no he tirado sin querer Vamos bien, vamos bien, equipo, empujale, 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 que se cae, se cae, se cae AHHH jajaja, verde, 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 vale let's go, si señor, le he empujado para que se caiga, jajaja Venga Claudia a tu casa, wuh, wuh, nah tio Vale, chicos, si ganamos esta, me quedo con el clan y con el liderato y Claudia, te vas a ir a tu casa a llorar Ahhh que penita que vayamos a ganar nosotros Orange, orange, orange aquí, orange, Claudia Lámaro y yo con dinamita y Amarillo y la naranja no Otra vez el puto lámaro Otra vez el puto lava, let's go Venga A tu casa, Claudia A tu casa Harta, ahora mismo somos los dos líderes Epa, ¿dónde vais? ¿Me habéis contado que se ha acabado el entretenimiento? Pues no, hoy me veo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí, divertiros y yo me voy